Para hacer un bonito llavero que podes regalar necesitamos goma eva adhesiva de color azul y rojo goma eva adhesiva de purpurina anilla para llavero flor de puntilla cinta tijeras regla una foto familiar y lápiz comenzamos haciendo una camisa para ello tomamos la goma eva de color azul y recortamos dos cuadrados de 6 x 7 centímetros en el extremo superior marcamos 2 centímetros por cada lado para poder hacer después las mangas ahora haz de esta forma un triángulo en cada lado recorta las dos figuras y pega una contra la otra ahora vamos a hacer la corbata puedes dibujar la mano alzada o hacerlo como nosotros con regla y lápiz para ello mide 1 centímetro de ancho y 7 de largo recórtala como la goma eva es adhesiva la puedes pegar directamente sobre la camisa utiliza una taladradora de agujeros para hacer uno en un extremo por él pasaremos la cadena del llavero recorta un corazón de goma eva de purpurina roja y otro de goma eva mate puedes utilizar para ello un molde de cocina recorta también una foto familiar utilizando ese mismo molde y pégala sobre el corazón mate ahora recorta el hueco interior del corazón de purpurina y pégalo encima ya puedes utilizar las argollas del llavero para colocar la camisa y el corazón para darle un toque más original nosotros hemos prendido una flor de puntilla y hemos colocado un lacito rojo y ya tenemos un precioso llavero casero para regalar a papá ¡ha quedado genial! ¡Suscríbete al canal!